Hey there, y su idol anda Sofía, aquí suena el Heiler Junior The Voice of the World Aunque te hable mal de mi, tu no me vas a dejar Porque en nuestra relación mucha gente quiere ver mal Por siempre estaré contigo, yo no te voy a dejar Y si en la calle dicen que soy un perro, esto quieren acabar Y que vivan su vida, no me importa, por mi que hablen, y que hablen Que yo sigo azaroso, al lado de ti, que se echen alcohol, si les arde Que nuestro amor crece más, 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 más Dos hasta la eternidad, y ya, y ya La lengua esto no va a acabar, y que nos dejen vivir la vida Siempre firme tú y yo, por ti yo perdí el temor No pueden ver a los corazones, que se quieren, que se aman Dándose besos y dándose amor Por ti yo perdí el temor No pueden ver a los corazones, que se quieren, que se aman Dándose besos y dándose amor Michael Lee el culebro, negrito y sus sin rivales Chumba Music y la niña mi hermana Y que vivan su vida, no me importa, por mi que hablen, y que hablen Que yo sigo azaroso, al lado de ti, que se echen alcohol, si les arde Que nuestro amor crece más, más, más Dos hasta la eternidad, y ya, y ya La lengua esto no va a acabar, y que nos dejen vivir la vida Por siempre firme tú y yo, por ti yo perdí el temor No pueden ver a los corazones, que se quieren, que se aman Dándose besos y dándose amor Dándose besos y dándose amor Por ti yo perdí el temor No pueden ver a los corazones, que se quieren, que se aman Dándose besos y dándose amor DJ Luigi y ya un sample Haider DJ Abusa loco Se va por loco Regal Music te produce 20, 21 Ey, vengo más maquia Yeah Y ya, ya, ya Y se pega, se pega, se pega Uy Y que mueran por la lengua Como sapos Yo los piso en la carretera A los envidiosos que hablan mierda Son goleros que te quieren soltera Y que mueran por la lengua Como sapos Yo los piso en la carretera A los envidiosos que hablan mierda Son goleros que te quieren soltera Y que mueran por la lengua Como sapos Yo los piso en la carretera A los envidiosos que hablan mierda Son goleros que te quieren soltera Siempre firme tú y yo Partí yo perdí el temor No pueden ver a los corazones Que se quieren, que se aman Y que mueran por la lengua Como sapos A los envidiosos que hablan mierda Son goleros que te quieren soltera Si se enteran Como sapos